Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial les voy a enseñar cómo podemos usar nuestra cámara web como una cámara de vigilancia. Ya que podemos usar tanto como la cámara que viene en nuestra laptop o una por cable USB. Como esta podemos ocupar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador y escribir Dorgen Webcam Capture y meternos en la primera opción y vamos a darle donde dice Descargar Yo ya no lo descargo porque yo ya lo tengo Una vez que lo hayamos descargado vamos a darle donde dice Abrir o ejecutar Vamos a darle donde dice Next 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 Instalar Launch Ejecutar Y ahora aquí vamos a seleccionar la cámara que vamos a ocupar como cámara de seguridad Y aquí vamos a cambiar este Si tenemos las dos cámaras En mi caso yo tengo una HP Webcam que es la de la laptop Pero aquí voy a seleccionar la que voy a usar por cable USB Vamos a darle donde dice Aplicar Aceptar Ahora aquí donde dice Storage Settings Vamos a darle donde dice Agregar File Ok Aquí vamos a ponerle el título de nuestra Vamos a ponerle en este caso Vigilancia Aquí vamos a crear una carpeta en documentos Vamos a poner igual Vigilancia Ustedes le pueden poner otro nombre Ahora aquí Como van a ponerle el nombre para cuando se vayan guardando los archivos que se van capturando Le ponemos este Capturas o Tomas Y algo muy importante Aquí Tenemos que agregarle al final unos símbolos Para que la imagen que se vayan sacando no se suplante por la última que sacamos o sea que la reemplace Y con este con estos símbolos vamos a poner este vamos a poder tener varias capturas vamos a vamos a darle donde dice guardar y aquí están el intervalo de capturas de 30 segundos horas y minutos y aquí ya es cuestión como ustedes quieran ponerlo vamos a dar donde dice ok closet y ahora vamos a visualizar nuestra cámara web aquí donde dice preview y ahora si en el momento que haya un movimiento se va a guardar la toma ahora vamos a calar este las las imágenes que hemos capturado para que vean cómo sí está funcionando bueno ya estamos aquí visualizando la la carpeta donde se están guardando las tomas y como pueden observar ya empezó a capturar las imágenes ya estaba funcionando como una cámara de seguridad ¿vieron? lo que me ha gustado de esta aplicación es que es muy ligera y es muy rápida de instalar y este es fácil también de configurar bueno espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse gracias 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 gracias